Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sabato y bienvenidos al resumen ya de la etapa número 5 del Tour de Suiza 2022. Repasamos obviamente lo que pasó en la etapa número 4 con esa gran victoria y sorpresa de Dari Limprey al sprint, muy pero muy buena, que festejaba esta gran definición. Así está la general hasta el momento con Stephen Williams que sigue siendo el líder, segundo Andreas Krohn a solamente 6 segundos, tercero Geraint Thomas, cuarto Andrea Langlson, quinto Stefan Kung y décimo que lo cierra Adam Shades a 10 segundos. Esta es la altimetría entonces para el día de hoy, con un puerto de segunda categoría, 190 kilómetros por delante y nos vamos a meter en un circuito. Como ven ahí, 3 puertos de tercera categoría, 3 veces que vamos a pasar por Pedrinata y después nos vamos al final. Ahora sí, arrancamos con toda la emoción. Porque apenas arrancábamos todo esto, salíamos muy bien, pero ya nos mostraban que había solamente 2 corredores en la escapada. Sí, estamos hablando de Cillian Dillier y de Alexander Kapp, solo 2 que se podían quedar ahí, porque al comienzo de la carrera eran 5 los corredores que estaban, pero ya cuando iniciamos la transmisión, el pelotón estaba bastante, bastante tranquilo y solamente teníamos a 2 ciclistas en la escapada de hoy. Los mosqueteros que sacaban una buena ventaja, unos 3 minutos, 2 minutos y medio, que podían mantenerse ahí, pero la verdad que no tenían desde mi punto de vista ninguna chance de poder llevarse la victoria. Pero igualmente peleaban por los puntos de montaña, peleaban por los puntos de la clasificación también. Tiraba el Lotto Soudal, tiraba el UAE y tiraban bastante, bastante corredores. Pero esto es algo que tenemos que recalcar, que ya Stephen Williams le decía adiós a la clasificación general y se quedaba muy, pero muy temprano. Muy bien, igual que aguantaba hasta la etapa número 5, pero ahora se nos viene otra carrera. Porque empezaba a tirar el Ineos Gerenadier. Sí, todo el Ineos con Dylan Bambarle, con el Dani Martínez, con Geraint Thomas, con Tom Pitcock y muchos corredores más que empezaban desde antes. Vemos ahí a Silvan Dillier como ya quedaba en solitario porque se le venía el run run del Ineos. Entonces tenía que apretar los dientes y ya quedarse en solitario para aunque sea aguantar los máximos kilómetros posibles. Pero cuidado, porque a 20 kilómetros, luego del gran trabajo que hizo el Ineos Gerenadier de tirar un poco, arrancaba el Israel Startup Nation. Para Jacob Fuglsson, obviamente que es su líder para esta carrera. Hacían un gran, pero gran trabajo en la bajada y dejaban a unos pocos corredores con vida en esta situación. Lo agarraban a Silvan Dillier, que le tenemos que dar un merecido aplauso. Le decía, bueno, chao a todos, gracias por esto. Y ahora se metía el Israel con todo en cabeza de carrera. No hay más fugados, no hay más mosqueteros. Solamente queda pelear por la clasificación general y por la pelea de tapa. Y así va a ser, porque se iban quedando cada vez más y más corredores. Entre ellos, allá adelante lo ven a Renko Menepul, que también sufría en el día de hoy. Quedaban unos 20 ciclistas, todos del máximo nivel. Entre ellos, Dani Martínez, el Monseriguita y Rigoberto Urán. Uno de los mejores ataques del día fue el ataque de Jacob Fuglsson, el ciclista del Israel. Que hicieron todo el trabajo para él, también respondía y se iba en solitario. Le podían llegar igual más adelante cuatro corredores con un gran renombre. Ahí lo van a estar viendo. Con Geraint Thomas, con Alexandro Vlasov, con Maximilien Shagma y con Nelson Poubles. Se iban estos cinco grandes ciclistas y para pelear lo que iba a ser la gran definición. Trataban de llegar algunos ciclistas por detrás. El Monseriguita, Dani Martínez, que ya se quedaba de hacía un rato y perdía un tiempo. Y se nos venía ahora sí la definición. Porque Maximilien Shagma quería entrar de cabeza, quería llevarse esa victoria. Pero lo pasaba Jacob Fuglsson y Alexander Vlasov que iban a disputar una gran, pero gran definición. Y al final el ciclista del Bora Hansgrohe se lleva esta victoria. Muy bien por él, muy bien por todo el Bora. Y muy bien por todos los demás corredores que entraron por ahí. Y el mejor de todos, sin lugar a duda, con esa gran definición se le quiso sumar ahí Nelson Poubles. Pero no tuvo más carretera para poder pasarlo. Llegaba ahí como vemos Monseriguita. Y ya me llegaba el Dani Martínez a 52 segundos. Así quedó entonces la etapa número 5 del Tour de Suiza con la victoria de Alexander Vlasov. Segundo, Nelson Poubles. Tercero, Jacob Fuglsson. Cuarto, Geraint Thomas. Quinto, que ya entra a 5 segundos, Diego Ulisses. Sexto, Félix Grosch-Barner. Séptimo, Stefan Kuhn. Octavo, como mejor latinoamericano del día. Un día más, Sergio El Monseriguita. A 6 segundos. Noveno, Maximiliano Jackman. Y décimo, Sebastian Reichenbach a 9 segundos. Por parte de los demás colombianos, Rigoberto Urán entró en el puesto número 13 a 10 segundos. Y Dani Martínez en el puesto número 20 a 53 segundos. Así entonces quedó la general con el primer lugar para Alexander Vlasov. Segundo, Jacob Fuglsson. A solamente 6 segundos. Tercero, Geraint Thomas. A 7 segundos. Cuarto, Andreas Krohn. Quinto, Stefan Kuhn. Sexto, Sergio El Monseriguita. A 16 segundos como mejor latinoamericano. Séptimo, Nelson Poules. Décimo, que lo cierra Andrea Lagnasun. Y después aparece también el Toro Durrao a 1 minuto 11 en el puesto número 13. Y Dani Martínez en el puesto número 16 a 1 minuto y 54. Mañana esta va a ser la etapa que vamos a poder disfrutar. Ya se nos viene el final. Ya se nos viene la montaña. Así que no se lo pueden perder. No se olviden de suscribirse que me ayuda muchísimo. Y nosotros nos vemos en otro video.